El Gobierno regional ha anunciado que apoyará intensamente el deporte base. Sin embargo, el deporte profesional no va a ser una prioridad. Antonio Pedrera, director general de deportes, ha dicho que el Gobierno va a apoyar el deporte profesional, pero lo que no va a hacer es sustentarlo. Por el contrario, Pedrera ha anunciado que el Gobierno regional va a apoyar intensamente el deporte base en Extremadura. El compañerismo, el sacrificio, son valores que cuando más calan es en la edad, cuando somos más pequeños. Ahí es cuando cala, la personalidad se está creando y queremos que estos valores lleguen ahí. Entonces vamos a hacer una apuesta importante por el deporte de base. Cuando digo deporte de base, me refiero, hemos hablado ya con las distintas federaciones, los distintos organismos, para hacer una apuesta importante. El director general de deportes ha expuesto los tres ejes sobre los que va a girar su actuación. El deporte escolar, el deporte salud y el deporte encaminado a integración e inclusión social. Una política deportiva que se va a cimentar o sobre la que va a girar, sobre tres ejes fundamentales, como son el deporte de base, el deporte y salud y la inserción social. Pedrera ha denunciado que se ha encontrado con deficiencias en muchas instalaciones deportivas de la región y ha manifestado su intención de repararlas. Nos encontramos con un pequeño gran problema. Nos encontramos las infraestructuras ahora, las instalaciones deportivas que hemos entrado, con grandes deficiencias. Y eso va a conllevar que vamos a tener que gastar dinero en poderlas adecuar para poderlas usar. Porque dejarlas con las deficiencias que hay nos va a costar mucho dinero y hay que sacarlas adelante. El director regional de deporte valoró así las declaraciones del alcalde de Getafe sobre la supuesta intención de comprar el equipo de fútbol por la Junta de Extremadura. Yo me parece una frivolite más de las que se han estado viendo. Y la verdad me parece que no merece ni el más mínimo comentario. O sea, tal y como están las cosas, que estemos pensando en comprar otro equipo de élite, yo me parece que no somos conscientes de la situación económica que estamos. Antonio Pedrera anunció que va a cambiar el modelo de las competiciones HUDES y GEDES. Bueno, entonces nosotros ya sabíamos que las cosas no estaban para tirar el dinero. Pero bueno, las fechas se nos echaban encima y el modelo, y ya saben ustedes, mejor que yo, que la administración es lenta. Teníamos que darnos prisa porque si no llegábamos tarde a la convocatoria de los HUDES. El recorte que hacemos no es un recorte. O sea, nosotros lo enfocamos como es, que es que tenemos que optimizar el modelo que hay hasta ahora de HUDES y GEDES. O sea, es un modelo que se ha, yo creo que desvirtuado y que ahora mismo no se le está sacando el rendimiento que se le puede sacar. Y nosotros pues vamos a intentar hacer un modelo nuevo. Y para eso ahora, como se nos echaba las fechas encima, pues hemos tenido que hacer unos pequeños ajustes. Los recortes del gobierno regional llegan también al mundo del deporte.